Domingo Fautino Sarmiento nació en la provincia de San Juan. Su mamá se llamaba Paula López de Sarmiento y su papá José Clemente Sarmiento. Su profesión fue siempre la vocación, por eso fundó nuestras escuelas y bibliotecas. Sarmiento fue maestro, escritor, periodista y presidente de la misión. Nos recordamos como un gran maestro argentino por su corte la bújana.